Según la directora territorial del Ministerio del Trabajo, a pesar de que las cifras han disminuido en la última década, el fenómeno persiste sobre todo en el campo. Tenemos cerca de 3.400 niños registrados, pero ojo, no todos están en trabajo infantil, cerca de 650 están en trabajo infantil y en sus peores formas, es decir que la cifra ha reducido, sin embargo el trabajo es mucho porque existe mucho niño en riesgo, el cual no está identificado plenamente. Bucaramanga y el área metropolitana es la zona donde más se presenta el trabajo infantil, por distintos factores relacionados con el ambiente citadino. En la ciudad tenemos el comercio, también está el comercio, pero no en las peores formas, las peores formas están en el campo, sobre todo porque al niño se le limita su acceso a la educación. Por su parte la secretaria de educación, Ana Dios Tarazón, advirtió que este fenómeno se está atacando con estrategias como la ampliación de la cobertura educativa, la jornada única y el plan de alimentación escolar. Y en esa estrategia de permanencia es que se enmarca el plan de alimentación complementaria, estamos dándole esa posibilidad de un complemento alimentario a nuestros niños para que una vez matriculados permanezcan hasta que se termine el año electivo. Un trabajo interinstitucional que ha venido dando resultados pero que aún no se ha podido erradicar por factores culturales, sociales y económicos.